hoy voy a mostrarles el mundo emendo ya que es un mundo que hicimos desde la aplicación emendo algo confuso no bueno hicimos un vídeo para que esté la aplicación emendo y el mundo lo llame emendo por así decirlo y en este mundo estuve trabajando estuve haciendo muchos edificios aquí trate de hacer una cosecha pero no lo he logrado y voy a ver qué qué onda con eso bueno este mundo voy a mostrárselos es algo que les quiero regalar a ustedes son muchos edificios que he hecho que me han gustado bueno este es un pequeño castillo lo llame entramos y tiene un diseño algo muy simétrico el cuadro me gustó de la lucha le puse aquí la cama hice como pues con una cama típica de castillos los cofres incrustados en medio le puse el suelo el techo de madera con piedra y la manera de subir es por cualquier esquina y subimos de esta manera en la parte de arriba tengo lleno de cofres estos cofres en modo supervivencia tienen armaduras tienen muchas cosas igual los de abajo le puse piedra luminosa y está tipo piedra con lama el techo está flotando así que este es un edificio vámonos de este lado aquí tengo un como si fuera un mega mirador un mirador enorme entramos por aquí aquí está la escalera subimos está algo escondida allá arriba está el mirador ahora damos la vuelta aquí y tenemos más escaleras yo subo volando más rápido y el mirador es lo construí porque quería ver cuán cómo era lo más alto que se podía construir en minecraft bueno esto es lo más alto al nivel de las nubes de aquí ya no se puede construir nada para arriba quiero poner un cubo y no se puede esto es lo máximo lo más alto del mundo de minecraft y sólo pues esto es como si fueron para tirarnos por el agua o simplemente buscamos el mar y nos aventamos caída libre llegamos aquí como pueden ver tengo un barco se llega nadando llegamos al barco quise hacer una réplica del titanic obvio no me salió muy bien pero algo es algo llegamos al barco tengo aquí tengo unos cuadros tengo cofres y y hornos no se me gustó como se ve se sube por aquí subimos y llegamos a la parte de arriba del barco entonces este es nuestro pequeño barco ahora continuamos con la casa del árbol todavía no se los quería mostrar porque no la terminó ok vamos a salir aquí y vamos a la casa del árbol subimos las escaleritas entramos por esta parte y nos vamos para arriba todo está con piedra luminosa la mayoría de las cosas porque en la noche se ve muy muy padre me gusta cómo se ve llegamos a la parte de arriba de la casa del árbol todavía no he hecho la casa quiero quiero construir un algo muy padre aquí es no estoy viendo vídeo me acuerde que de chiquito había una serie que se llamaba los chicos del barrio en cartoon network creo no sé si ustedes también lo veían y ellos tiene una casa del árbol y aquí tenía era muy parecida a éste tienen muchas construcciones aquí arriba acá aquí en su cuarto quiero construir algo así entonces ahorita lo que está mi viaje a eeuu en el viaje pienso hacerlo y a ver cómo sale también tenemos tengo este avión y ahorita no hay manera de subir al avión sólo sólo lo hice no no hay manera de estar adentro sus luces rojas sólo lo hice por cómo se ve si nos tiramos sólo vamos caminando aquí por la piedra y volteamos hacia arriba y se ve el avión y esto fue algo extraño que hice esto es como si fuera un virus o un monstruo o una calavera en pixel todo está lleno de antorchas la parte de arriba es fuego ese fuego nunca se va a pagar y puse agua para que no se quemara al momento que estamos aquí tenemos una entrada en sí esto no es nada sólo es algo bizarro extraño que se me ocurrió tenemos piedra luminosa y por adentro el pixel igual y todo lo llene de cuadros todos los tipos de cuadros que encontré y tenía una idea para esto poner aquí unas paredes de vidrio y llenar todo esto de de zombies y de arañas de creepers no porque van a explotar y van a destruir todo pero si arqueros zombies y arañas llenar todo esto sólo voy a ver la manera de cómo hacerlo como si fuera una tipo casa del terror bueno no quiero hacerle largo este vídeo este va a ser vista del mundo de mendo parte 1 voy a hacerles otra parte tengo muchos más edificios en todo el mundo fue algo que construí en durante la escuela mientras estaba en clases sólo les muestro esto más que es un estilo kiosco solo hice un kiosco como si fuera un jardincito dejando caer agua y lava en medio y de noche créanme que se ve muy muy genial esto sólo falta pues quitar esto componerlo voy a seguir arreglando unas cositas y este mundo se lo voy a dar o u otra cosa lo que podemos hacer es hacer un un servidor con este mundo y que todos mis suscriptores y gente que quiere entrar a este mundo puedan entrar y jugar todos aquí así que nuestro corralito de animales espero les vaya gustando este mundo si tienen ideas para alguna construcción que ven díganme luis este tu barco hazle esto a tu casa hazle esto a la casa del árbol hazle esto denme ideas esta sólo le enseñe lo que está aquí alrededor y tengo mucho más hacia el fondo así que nos vemos en el siguiente vídeo gracias a todos suscríbanse denle like y nos vemos en el siguiente vídeo eso nos vemos en el siguiente vídeo ahora nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.